El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció hoy un programa de cooperación bilateral con Estados Unidos que contempla una multimillonaria inversión en el sur de México y en Centroamérica para impulsar el progreso y frenar la migración. Dicha inversión oscila a los 4,8 mil millones de dólares. Detalló el funcionario, México y Estados Unidos hoy se comprometen a fortalecer y ampliar nuestra cooperación bilateral para fomentar el desarrollo económico y aumentar la inversión en el sur de México y en Centroamérica para crear una zona de prosperidad. Dijo en un mensaje a medios el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, al leer la declaración conjunta, el canciller dijo estar optimista con este plan conjunto que buscará además una Centroamérica más próspera y segura, detonando la inversión, tanto pública como privada, en estas regiones tradicionalmente emisoras de migración. Estamos comprometidos a promover un fuerte crecimiento económico regional, empleos mejor remunerados y mayores oportunidades para todos nuestros ciudadanos, leyó Ebrard, que consideró que esta declaración demuestra la importancia que ambos países otorgan a la relación bilateral y dan fe de un espíritu de cooperación fuerte, de esta manera. El canciller señaló que Estados Unidos recibió, con beneplácito, el plan de desarrollo de México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, firmado el pasado 1 de diciembre, día en que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia mexicana. México y los Estados Unidos liderarán el trabajo con socios regionales e internacionales para construir una Centroamérica más próspera y segura, y así abordar las causas subyacentes de la migración, apuntó. Detalló que Estados Unidos se comprometió a otorgar 5.800 millones de dólares para, reformas institucionales y desarrollo económico en el Triángulo del Norte por medio de fuentes privadas y públicas, México y Estados Unidos, continuó, continuarán además colaborando con los sectores privados de sus países y los bancos multilaterales de desarrollo para promover la inversión. En el sur de México, Ebrard recordó que el Ejecutivo tiene planeado invertir 25.000 millones de dólares en 5 años. Mientras que Estados Unidos buscará ampliar la inversión privada y pública en México hasta 4.800 millones de dólares. Y 2.000 millones de dólares de estos se destinarían al sur del país, la zona más rezagada de la segunda potencia latinoamericana tras Brasil. El canciller anunció también una reunión de altos funcionarios de ambos gobiernos para finales de enero de 2019 para evaluar este nuevo plan y crear un marco estratégico. Este programa conjunto, aseguró Ebrard, da seguimiento a la carta que López Obrador, entonces presidente electo de México, envió en julio al jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, para tratar temas como el fenómeno migratorio, buscando así su apoyo, en esta nota, migración Marcelo Ebrard a MLO México-Estados Unidos. ¡Gracias!